Ready to shake up and break the ice Hoy estoy encantada de mostrarles este tutorial Os muestro como hacer estos mini estantes en forma de paraguas para guardar pequeños objetos Y según como los coloques en la pared, puedes colgar lo que tú quieras Estos mini paraguas te encantarán Para hacer el paraguas vamos a recortar la parte de abajo de una botella de plástico Con un rotulador permanente vamos dibujando una especie de montañas sin que lleguen a unirse Nos guiaremos por las marcas onduladas que llevan estas botellas ¡Suscríbete al canal! Una vez hechas todas las montañas, las vamos a unir con una línea curva Ahora cortamos el dibujo Para quitar las manchas del rotulador solo tendremos que pasar un paño mojado con alcohol de farmacia Hacemos un agujero en el centro calentando un clavo en una vela Ya lo podemos pintar a nuestro gusto También pintaremos el alambre Cuando se hayan secado las dos piezas pegaremos el alambre Después los avalorios Doblamos el alambre Y le pegamos un gancho para cuadros Y este es el resultado Espero que os haya gustado tanto como a mí Nos vemos muy pronto con más ideas chulas No, 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 no